Uno a uno, en estos días, todos los turulenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Diputación de Teruel. Hoy es sábado 2 de mayo, primer día que están permitidas las salidas deportivas no profesionales, también los paseos entre una persona individual o también con la persona con la que se conviva. Vamos a conocer un poco cómo está viviendo Alcañiz, recordemos población de más de 5.000 habitantes, por lo cual se establecen diferentes franjas horarias, son las 9 y media de la mañana y vamos a conocer cómo estos deportistas y adultos mayores de 14 años salen a pasear o a disfrutar del deporte al aire libre, además con este buen tiempo que tenemos. Nos hemos levantado a las 8, pues hasta las 10, pues hemos hecho una ruta que hemos ido hasta las puntas de Balmuel por Pueyos y luego nos hemos metido a la estanca, hemos dado la vuelta a la estanca y ya hemos venido a salir para aquí. Y eso es el recorrido, dos horas casi clavadas. Bueno, hasta las puntas prácticamente no nos hemos encontrado a nadie. En la estanca a lo mejor había alguno más, pero hasta poco había mucha gente. No, donde más gente había ha sido en el camino de la vía, hasta que hemos cogido el camino para derivarnos a eso, que ahí sí que había gente corriendo, gente con bicicleta y tal. El horario sería, aunque fuera total, no pasaría nada, porque aquí tampoco estamos gente para, para... Y luego que te cruzas que aquí no hay ningún problema. Pues hemos salido a las 9 para llegar a casa a las 10, o sea, la obra de rigor. Pues muy bien, porque además teníamos ya muchas ganas de salir de casa. Y bueno, hemos ido hasta el hospital nuevo para ver las obras, a ver que no sabíamos nada. Y ahora pues por aquí, por la ribera, ya a casa, porque no sabía a poco. Y mañana otra vez, sí, sí, ya esperando, pondremos el despertador, porque ahora como no estamos acostumbrados a madrugar, si no, no vaya a ser que no nos dé tiempo a salir por la mañana. Pues esta mañana he salido alrededor de las 8 y cuarto, y ahora he finalizado aquí en el lavadero para hacer unas series en la cuesta. Hacía tonificación, hit, jugando un poco con el espacio que tenemos cada uno en casa, y con el material que nos podemos hacer, haces unas cosas u otras. Pues he ido por lo que era la antigua vía, he ido hasta el cementerio, luego he bajado por la residencia de mayores, luego por lo que es la ribera Baja del Río, he subido por Emilio Díaz, he ido hasta la Glorieta y me he vuelto hasta aquí. Unos 10 kilómetros me han salido, 10 kilómetros. Y desde aquí animar a cualquiera que quiera hacer deporte dentro de los horarios y con las normas establecidas. Son las 10 de la mañana, momento en el cual se cambia de franja horaria. Pasamos de esas personas mayores de 14 años, adultos, que pueden salir a hacer deporte o a pasear, a esas personas mayores de 70 años que tienen ahora mismo hasta las 12 para poder salir a contemplar un poco y a disfrutar del aire libre. Pues hemos salido a dar una vuelta porque aquí nos han dado libertad por lo aprovechamos, que no nos lo cuenten. Primero que salgan los del deporte, después los mayores, después los pequeños y así. Yo lo veo que esta escalona vía está bien. Y tenemos que obedecer, eso sí, eso está claro. Además el día bueno, ¿qué más queremos? Vivimos en la calle de arriba, hemos ido hasta el centro de salud y bajar por aquí, hasta aquí abajo. Aquí tengo un huerto, aquí hemos bajado a ver los animales y a subir otra vez. Bajar de ahí de la calle esa, más aquí del río que tenemos el huerto, es que son tres minutos de subir, otros tres de bajar. Y agua en el río, hay muchísima agua en el río. Que este año que no nos pongamos morenas de cara, ni maquillaje, ni pintalabios, ni nada. Hombre, claro, tengo la modista en casa. Nos las hicimos en casa. Ya el primer día tenía un trozo de tela y tenía unas así como esas y miré y digo, pues así hay que hacerla. Uno a uno, en estos días, todos los turolenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate, cuídanos. Diputación de Teruel. Diputación de Teruel.